Continuamos disfrutando en el restaurante El Sitio y ya ustedes saben que por aquí anda también Verónica Guzmán, así que vamos a ver qué ella nos trae, pues estamos acá y seguro que traerá algo que tiene que ver con restaurante, no sé, qué tips nos traes Verónica, veamos. Bueno chicos de tips, lo creas o no, es posible comerse una hamburguesa con queso, con salsita, sin parecer un completo vagabundo en la calle, es súper posible con estos cinco tips súper fáciles para comer correctamente una hamburguesa, el primer paso es cortarla, si tú cortas la hamburguesa en vez de dar un mordisco y querer comértela, completamente, puedes cortarla en mitades de cuatro y así puedes tomar pedazos más pequeños y comerlos, eso evitará que tengas una sonrisa llena de salsa, de condimentos, que eso no se vería muy bien al momento de estar compartiendo con varios amigos. El segundo paso es agarrarla de la manera correcta, si la sostienes de una manera adecuada, nada se botará por ninguno de los extremos. El tercer tip para que podamos comernos una hamburguesa súper deliciosa es no apretarla, al momento que la sostenemos bien, en consecuencia, al segundo paso, si la apretamos, todo lo que tenga adentro se va a desbordar, cosa que se vería muy fea delante de los demás y a la vez no vamos a disfrutar del completo contimento que tiene una rica hamburguesa. El paso número cuatro es masticar con la boca cerrada, a nadie le gusta ver cómo trituras tus alimentos dentro de la boca y eso siempre es muy adecuado, nunca hablar y siempre estar con la boca cerrada. El paso número cinco es, ya lo había mencionado un poquito, no hablar con la boca llena. Siempre debemos de disfrutar lo que estamos ingiriendo y a la vez poder tener una buena conversación y así, luego de ingerir los alimentos, poder decir, wow, qué deliciosa estaba esta hamburguesa. Así que no se pierdan estos tips y más en Tips TV. Ya saben cómo hace su hamburguesa correctamente. ¡Suscríbete al canal!